Música 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... Es que estás solamente a un cariño, y ahora estoy pagando y no crea, cuando te pides estar conmigo, si eres tu arena. No recuerdo ni era tu traición, de que soñaba por hacerte sabiduría, cuando me traicionaste el corazón, si me ganaste a ver, a mí no dijo que había. No recuerdo ni era tu traición, de que soñaba por hacerte sabiduría, cuando me traicionaste el corazón, si me ganaste 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 el corazón.